¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue hecho por la empresa Hammer Team y creado con el motor gráfico de Street Fighter 2, hecho también por los mismos autores. El juego está basado en la versión original de la Neo Geo, afanándose en los sprites y adaptándolo a la consola de 8 bits de Nintendo. Se destaca en varios puntos, la presentación que es un caño, los escenarios que están bastante bien hechos y tienen un colorido muy particular, y el diseño de los luchadores no está nada mal. Aunque en la plantilla de luchadores vemos un total de 14 personajes a elegir, en realidad son 7, siendo todos los demás repetidos. Una opción copada que respetaron es el modo Team Play. Imaginate en los 90 con este cartucho jugando a este modo 3 vs 3. Muy piola. La jugabilidad es la que casi siempre podemos esperar en una consola tan limitada para este género. Las peleas son divertidas siempre y cuando tengamos un segundo jugador para paliciar. La CPU en cambio es bastante tonta y te podés pasar la historia en unos minutos. Lo más negativo de Tecno Fighter 96 es el parpadeo de sprites, acá bastante molesto a diferencia de otros títulos del mismo estilo. Una conversión aceptable de la creación de SNK que seguro hizo felices a muchos chicos en los años 90. Bueno gente, ahí les dejo la data por si lo quieren viciar este fin de semana. Y ahora me voy despidiendo. Y como digo siempre, disfruten jugando y recordando con esta joya de pasado. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias!